Estoy Mataloys, primera parte. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Ay, gracias a todos. Sé que es muy egocéntrico, pero este es mi día favorito del año. Toma, de mi parte y de me. ¿Blanqueador de dientes para fumadores? ¡Cápta la indirecta! ¡Feliz cumpleaños, mi cielo! ¿Can't you slow down the Lionel Richie? ¡Excelente disco, excelente disco! No supe quién era yo hasta que pude escuchar ese disco. Ay, muchas gracias a todos. ¡Qué considerados son! Ah, Lois, ¿hay uno más? Ay, Brian, no tienes que darme nada. Ah, entonces devuélvemelo. Ah, no, era una broma. ¡Oh, Dios mío! ¿Dos boletos para un crucero? ¡Brian, qué maravilla! Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy va a reaccionar el nuevo episodio de Padre de Familia, temporada número 6. Episodio número 5, si no me equivoco, titulado... Estoy, mata a Lois. Primera parte, o sea, este va a ser el primer video. Y va a ser muy interesante, al parecer, porque... El título lo dice todo, pero bueno, démosle que esto va a estar glorioso. ¿Qué te parece, imbécil? Oye, 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 ¿qué es eso? Pusimos un límite de 20 dólares, como máximo, soquete. ¿Quieres que todos quedemos mal, maldito idiota? Peter, ¿por qué estás enojado? ¿Te irás de crucero conmigo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, ¿no creíste que Brian pensó que yo iría con él, o sí? Eh, mira, esto fue más inútil que las composiciones de Ringo. Imagina gastar todo tu dinero... Oigan, escribí una canción. Imagina gastar todo tu dinero para salir con ella, y ella decida salir con otro. Eso debe de doler muchísimo. ¡Ah, genial! ¡Qué bien, Ringo! ¡Fantástico! ¿Sabes qué? La pondremos justo aquí, en la puerta de la nevera. Así la veremos todos los días. ¡Qué bien! Pórtense bien mientras no estamos. Sí, sean buenos hasta que volvamos. ¿Y Brian? ¡Deja la arena del gato! ¡Deja la arena del gato! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, papá! Adiós, Brian, me hago a la mar. En una hora estaré rodeado de marineros. Ballenas de esperma y marineros. ¿Un pajarito? Es tú, Peter y Lois no te llevarán con ellos, ya abordaron. Adiós, 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 adiós. ¡No! ¡No se vayan! ¡No me dejen! ¡Soy un bebé! No estaba tan decepcionado desde que vi casa del lago. Mira, el buzón es como un portal del tiempo Todo lo que pone a Ikeanu Reeves Sandra Bullock lo recibe dos años después ¿Qué diablos? Eso es rarísimo, eh Peter, ¿qué dices que vamos a tomar la comida? No ya, Lois He estado viendo a esta mujer por tres horas Esperando para que se volviera Peter, ¿qué estás mirando? ¿Qué demonios pensaste que hacías? Lois se llama la cubierta de popa Por eso hice popo ahí Usted me da asco Ustedes me engañaron Esto sí que es romántico, ¿no, Lois? Ay, muy romántico, amor Me siento como la inglesa regordeta de Titanic ¿Cuál chica? La principal de Titanic, la enamorada de Leonardo DiCaprio Cariño, era un hombre ¿Qué? Era hombre, era Philip Seymour Hoffman ¿Qué? 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 Eso no es cierto ¿Qué? 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 I mean, that would like That would show her What the hell does the second pop have to do with that? No, man, it's your thing I mean, I don't care if one hand is on her boob And the other hand is down there It's your... It's your project Ayú Esto se provoca una enfermiza excitación sexual, ¿no es cierto? ¿Qué? No importa, igual no la vas a matar Vas a llorequear y luego harás lo de siempre En cuanto Lois entre por la puerta, te olvidarás de todo Llorarás por tu juguetito, harás popó y te irás a dormir Dios, es cierto Tengo la misma rutina diaria que Dick Clark Rupert, no hago más que hablar ¿Cuánto tiempo perdido? Pues no más Lois es una mujer muerta Haré con ella lo que los idiotas le hicieron a la guitarra Esta canción la escribí en el verano Se llama Agua Me crece el pelo Crece sin parar Yeah Qué sensible soy yo Y mi voz vibrará Yeah, yeah La cerveza que yo tomo La guardo para presumir Y a veces pongo mis bocinas Para que escuches mi canción Me acaba de enamorar, eh Esa canción me acaba de llegar al corazón Peter, no te piques los dientes Esta es la mesa del capitán Y esa fue la primera vez que vi la aurora boreal en su zenith Y cuando miré Atónito por su Lustrosa brillantez Miré a mi primer oficial Y le dije Estamos mirando directo a los ojos mismos de Dios Ay, qué maravillosa historia Yo también tengo una historia Lois y yo íbamos a Vermont para que ella se practicara un aborto Ok Ok, Peter No creo que sea el momento adecuado para contarle al capitán del barco Cómo hiciste abortar a uno de tus hijos, eh No, 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 espera, Lois No la arruines Entonces íbamos para lo del aborto Y llegamos a la clínica de abortos Y el médico solo tenía una mano No, 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 no Yo estaría como ellos, eh Estaría sorprendido de lo que acaba de contar A ver, Lois Explícame exactamente qué hice mal Peter, esa historia no fue para nada apropiada Ay, entonces regáñame por sentir nostalgia por los primeros años de nuestro matrimonio Me arruinaste completamente este viaje Me da vergüenza mostrar la cara por el barco Al capitán debería darle vergüenza Su historia fue gay Tú eres gay Pleasuring a man with a socked foot one time Does not make a person gay ¿Qué tal, madre? ¿Estoy? ¿Qué rayos haces? ¿Cómo llegaste aquí? Hay una respuesta muy sencilla Tú me trajiste aquí, Lois Con todas las humillaciones que he tenido que sufrir a diario bajo tu tiránico matriarcado ¿Qué estás? ¿Qué? ¡La verga! ¿Lo va a hacer de verdad? Bueno, el título decía que lo iba a hacer, eh O sea, fue un spoiler, pero ¿Lo va a matar de verdad? ¿Qué haces con esa arma? Algo que debí haber hecho hace mucho, mucho tiempo Ok, es imposible vivir después de esto, eh Pero no se preocupen Un spoiler En las siguientes temporadas aún se es viva Así que no se preocupen ¡A la madre! ¡Lo consiguió, eh! Bueno, la mató en tu punto Lo hice, la maté, está muerta No creo que tu mamá te dé un abrazo después de esto Creo que nunca más te va a dar un abrazo ¡Mami! ¡Mami! Ah, sí, es verdad ¡Lo mató! Por último, aún no hay noticias en la desaparición de Lois Griffin, ama de casa y madre de cuajo Que se esfumó de un crucero hace seis días Esas son las noticias Y yo me largo de aquí Papi, se perdió hace mucho tiempo ¿Crees que la encontraremos? Eso espero, Meg Ah, sí, claro que la encontrarán Esto es fantástico Nadie sospecha nada ¡Uy! ¡Escuchan mi voz! ¡Una tremenda! ¡Hola! ¡Cerditos en el espacio! Hola, Peter ¿Podemos hablar en la cocina? ¿Qué ocurre, Joe? Dime, por favor, que Lois está viva Ya pasaron seis días, Peter Lo siento Pero tuvimos que cancelar la búsqueda No Creo que tendrás que aceptar el hecho de que... Ella murió ¡NOOOOOO! Un año después Un año, wey A la verga Tanto... Tanto pasó en poco... Tan poco tiempo Un año desde que Lois desapareció Regresamos con Harrison Ford Le dice a extraños que quiere a su familia de vuelta Quiero a mi familia de vuelta ¿Está bien? Devuélvanme a mi familia ¡Suélteme! Quiero a mi familia de vuelta Hola, ¿dónde estabas? Ah, tuve otra cita Sabes, me da mucho gusto que vuelvas a salir Lois hubiera querido que siguieras con tu vida No voy a decir nada No voy a decir nada Es mejor... En estos momentos agradezco no saber tanto inglés La verdad Entonces, ¿cómo funciona esto en la cama? Pues, no puedo hacer el sexo, pero puedo jugar con el palito Eso... eso suena... Sí, es muy desagradable Pero la más rara fue mi cita con Bonnie Peter, no sabes cuánto necesito esto No lo sé, Bonnie Esto es un poco raro Joe es mi amigo No, está bien Te prometo que está bien Ay, no estoy seguro Está bien, Peter Recuerda, pase lo que pase No le digas a Chris sobre mis citas Peter, Lois murió hace un año ya Tendrás que decirle algún día ¡Hola, papá! ¿Hoy nos llegó alguna carta de mamá desde el spa donde está? No, lo siento, Chris Dijo que del spa se iría directo a Europa Pero no he visto a mamá desde que me llevó por mis útiles escolares Bien, mi cielo ¿Listo para comprar libretas, transportadores y pantalones y pana? Yo quiero mezclilla ¡Dije que pana! Toma, Stewie Termina tu avena y te prepararé para la clase de mami y yo ¿Viste? Mech se ha desenvuelto desde que mataron a Lloyd ¿De qué estás hablando? Su muerte fue un accidente Eso es lo que alguien que cometió el homicidio perfecto querría que creyeras ¿De qué estás? ¿Es tú? ¿Tú? ¿La mataste? ¿Tú mataste a Lois? Por supuesto que no, Brian ¿Recuerdas lo que dijiste? Que solamente hablo Que nunca me atrevería a hacerlo Que me haría popó y me iría a dormir ¡A la verga! Por Dios Lo hiciste De verdad lo hiciste Ay, Dios, ahora sí me torcí Oye, ¿puedes sacar de mi bolsillo el número del acupunturista? Maldito desgraciado Mataste a Lois Buena suerte para probarlo Ya, en serio, el número Pues te voy a exponer como lo que eres Cueste lo que cueste Pagarás por esto Qué gracioso En esta posición Escuchó a Mega arriba Voy a fingir que son los Knicks de Nueva York Ok, eso está Este episodio es muy raro, ¿eh? Guarden sus billeteras Yo invito los tragos, amigos Pero qué amable, Peter ¿Qué estás celebrando? Ya me pagaron el seguro de vida de Lois Tengo mucho más dinero que Barberstressan Cielo, me voy de compras ¿Y para el estacionamiento? No sabía que Lois tenía un seguro de vida, Peter ¿Lo compraste antes del crucero? De hecho, lo compré en el crucero Después de que discutimos Y le dije, ojalá te mueras Justo antes de que desapareciera O sea, nada sospechoso Nada sospechoso Y contarle esto a tu amigo Que es policía No sé si es bueno, ¿eh? Bueno, nos vemos luego Debo comprar salchichas No sé por qué se acaban tan rápido ¿Alguno de ustedes cree que es muy sospechoso Que Peter le comprara una póliza de seguro De vida a Lois Justo antes de que se perdiera? ¿No creerás que... Ese maldito gordo la mató, ¿o no? Malnacido Es un asesino como Bernie Goetz ¿Recuerdan el justiciero del metro en los ochenta? Hasta hacía una rutina sobre él cuando era comediante Ah, ¿qué otra noticia hay? Ah, ah, Bernie Goetz ¿Supieron eso? El tal Bernie Goetz mató a unos asaltantes en el metro No me molestaría llevarlo cuando vaya a ver a mi suegra Pero en serio, Nueva York es un buen sitio para vivir si eres una cucaracha ¡Dosascu! Lo sé Estoy y encontré este recibo de renta de un bote en tu habitación Tiene la fecha de hace un año ¿Tienes idea de cómo llegó ahí? ¿Alguien que rentó un bote lo olvidó ahí? Ajá Hazte el inocente si quieres Pero encontraré las evidencias para hacer que te encierren Empezando por probar que estuviste en el crucero la noche en que Lois desapareció No es cierto, fui al carnaval con Rupert Ah, el carnaval con Rupert ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Hazlo otra vez! ¡Ahora quiero el rosa! Ay, Stewie, llevamos media hora jugando Ah, ¿estás bien? ¿Quieres ir al penecito? ¿Trenecito? Me gusta Me gusta mucho O sea, me gusta jugar los juegos No sean malpensados ¿Tibax? ¿Es tú? Muere, Lois, muere Mujer, ti Te voy a matar Esperaba guardar estos recuerdos, Rupert Pero no puedo con ese perro olfateando evidencias Diablos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué estamos buscando, Joe? Bueno, el rastro ya está muy frío Pero si Peter mató a Lois Podríamos encontrar pistas en su basura Caray, no he explicado O sea, encontrar pistas Después de un año de asesinato O sea, esto es pura coincidencia Estos botes desde que Lois murió No puedo creer que hayan pasado 12 meses Desde que me asfixié a propósito Al meter sus gomas de maquillaje Usadas por la garganta Tienes problemas Ay, Dios mío Esa se parece a la letra de Peter Ya no hay ninguna duda Peter mató a su esposa ¡Eso es fantástico! ¡Estoy completamente libre! ¿Y ese? Hola, chiquito Dile a Chris que abra su ventana Raro Muy raro Este tipo me da mucha, mucha... ¡Policía de cuajo! Joe, ¿qué demonios sucede? Eres sospechoso del homicidio de Lois Eso es lo que sucede No hagas que actuemos de policía bueno Y policía mentalmente discapacitado Eh... Sabemos que... Eh... Usted... Eh... Mató a Lois Eh... ¿Qué? Eh... No... Podemos... Eh... Ubicarlo en la... Eh... Escena donde ella... Eh... Fue asesinada Kobe tiene razón No pinta bien para ti Joe, estás confundido Como cuando Dios creó a Rossi O'Donnell No puedes ponerle vagina a ese hombre ¿Por qué no? Soy Dios Bueno, ¿qué quieres hacer con los senos? Ah, saca unos del cesto de los que no tienen par Juzgados No, no puedo creer que papá matara a mamá Miren, ahí está ¡Papá, ¿cómo pudiste? Papá, si vendían a prisión, ¿me quedo con tu habitación? Oigan, no crean esto ni por un segundo Su padre es inocente Ah, sí, la mató Como el teléfono mató al negocio del sexo por telégrafo Oye, nena, apuesto a que eres sexy, punto Descríbeme lo que estás haciendo ahora mismo Punto ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué sucia! Se declara abierta la sesión Defensor, escuchemos su discurso de apertura Hola, amigos Hoy es el gran día Es todo, señoría Bien, bien Fiscal, su primer testigo Peter me llamó después de matar a mi hija para decirme que mató a mi hija De verdad Vaya, eso es interesante Sí, como favor a la corte produje esta representación de cómo ocurrió el homicidio Yo hago de Peter y una prostituta asiática hace de mi hija Lois, soy gordo y estúpido Y en ocasiones me echo gases Que arruinan los eventos sociales de mi suegro Y por eso nunca me invita a ellos ¡Pagadme ya! O sea, esa actuación parecía muy real, eh Then she'd give me an over-under for 60 bucks Got gypped Chris, ¿alguna vez viste a tu padre hacer algo malo? Pues, ya que lo menciona Oye, Meg Me quiero mucho Has your father ever killed anyone that you know of? Well, once by accident when he was in the military All right, you all know your orders When you see the Taliban come over the horizon You open fire immediately Okay, so when I see Pat Tillman come over the horizon I shoot him No, no, no When you see the enemy come over the horizon You shoot the enemy Okay Good, now repeat it back to me Okay, I shoot Pat Tillman Then run over the horizon No, he's on our side You charge the enemy Right, then shoot Pat Tillman No, 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 no Okay, well, you know what You're gonna have to explain it to me again Because it sounds to me like I'm repeating back to you Exactly what you're telling me And obviously you're hearing something different So just one more time Okay, when you see the Taliban come over the horizon You shoot them All right, so I shoot Pat Tillman And then run when the Taliban show up No, you shoot the Taliban Not Pat Tillman Got it? Got it You sure? Yep All right Hey, you know where I can find Pat Tillman? Señor Griffin niega haber matado a su esposa Claro que lo niego Yo amo a mi esposa Si yo la hubiera matado Lo recordaría Señor Griffin Usted bebe Me acojo a la quinta cerveza No, no, no Es broma Si, si bebo ¿Alguna vez golpeó a su esposa? Solo frente a los niños Para reafirmar que soy el macho alfa de la manada O sea, simplemente frente a los niños O sea O sea, que pedo Peter Funado, eh Funado ¿Es un hombre violento? ¿Qué te pasa? ¿Te crees muy inteligente? Porque sé cómo lidiar con los inteligentes No más preguntas Maldito desgraciado Si tuviera un arma en el bote Te mataría O sea, Peter Ni para ayudarlo, eh Solito se está hundiendo O sea, ni siquiera podemos ayudarlo Solito se está cagando Señor vocero El veredicto Encontramos a Peter Griffin Culpable de homicidio En primer grado Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Oye Puedo pedirle a todos los presentes Que dejen de decir Ay, no En el juzgado Porque el pendejo Kool-Aid Man Seguirá viniendo Gracias Señor Griffin Lo sentencio A cadena perpetua En prisión Sin posibilidad De libertad No me jodas ¿Lo oís? ¿Es lo oís, verdad? Sí, debe de ser ella Era obvio Lois ¿Estás viva? Mamá ¿Estás viva? Dios mío Mamá Lois, por Dios ¿Qué pasó? Te creíamos muerta Mamá Creímos que papá Te había matado No Él no fue Chris Pero alguien Trató de hacerlo ¿Y recuerdas quién fue? Por supuesto que sí Lo hizo Estoy Pero bueno chicos Al parecer Esto ha sido todo Por hoy Un episodio Súper Increíble No mames Muchas sorpresas Estoy Obviamente Nunca va a conseguir Matar a su mamá Y aunque lo intente Pero bueno Seguramente Reaccionamos La segunda parte Mañana No le den Suscribiros Y dejar su hermoso Le paso a traer Más episodios De esta fantástica serie Yo me despido Por ahora Y adiós Y todo Bye bye